¡Gracias a todos! Voy a tratar de leer esto sin emocionarme demasiado y sin llorar un poco, ¿eh? Es tan hermosa la vida, que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? Si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar más vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida, la diferencia de la vida humana con las otras formas de vida, que tú le puedes dar, hasta cierto punto, una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino, de tu propia vida. No eres como un vegetal, que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes darle un contenido o no. Denle contenido a la existencia, porque si no lo hacen conscientemente y contenido, va a ser la cuota que tienen que pagar cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, o crónicamente, hasta el final de sus días, hasta que un día, los huesos no se te levanten. ¿Prometece? Y adiós, no queda de ti, ni al recuerdo, ni a él. Pepe Mujica. Tengo que empezar dándolos las gracias enormemente por estar aquí en esta charla, y no porque hayáis venido a verme a mí, sino porque habéis dado un paso adelante en construir una sociedad mejor. Estudiar una oposición no es solamente conseguir un buen trabajo, unas mejores condiciones de vida, sino es servir a la ciudadanía para que construyamos un mundo mejor. Y eso que suena tan grandilocuente no es mentira. Mi propósito de estudiar la oposición fue servir a las personas de una manera gratuita, entre comillas, y hacer el mejor beneficio posible de mis dones, de mis capacidades para construir una sociedad mejor. Así que no solamente venís aquí a probar una oposición, sino que venís a construir un mundo mejor. Voy a empezar a leer algunos nombres. Cristina Torné. Aprobada. Natura. Aprobada. Enric. No está, no es que es bueno para leer. Cristina. Taventós. No está. Francesca. Aprobada. Mireia. Martín. Aprobada. Monse Mañosa. Esther Oliva. Mireia Benítez. Aprobada. Sergio. Aprobado. Elena. Jurado. Aprobada. Mónica Muñoz. Aprobada. Jordi. Marta. Irene. Irene Martínez. Yo. Aprobada. Ana. Aprobada. Aprobada. Con el sitio. Bye. Aprobada. Vale, levantaros un momento. Y ahora poned cerquita de la primera persona que tenéis al lado. y empezar a darles para manifestarse la espalda felicitarles lo has conseguido genial cantar un nuevo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿qué se siente a la de la prueba de la oposición? ¡guau! ¡felicitario! ¡qué pasada, ¿no? ¿sí o no? ¿lo podéis sentir? yo tuve este momento, este lunes justo este lunes de esta semana tuve el momento público de firmar mi plaza como funcionario público está todo colgado en mis redes sociales lo podéis ver ha sido una pasada esta sensación que acabáis de experimentar ahora mismo un poquito menos pero el día que tendréis estaréis un poquito más pero es la misma sensación y esta sensación hay que empezar a conectar con ella justo desde el primer segundo en el que tomas la decisión en firme de estudiar una posición porque esta sensación os va a estar conectando cada paso que veis hasta llegar a la meta ¿por qué la mayoría de las personas fracasan al estudiar una oposición? si os dais cuenta yo por ejemplo he nombrado varias personas para este curso y algunas personas no han podido venir que es un grupo muy pequeñito de personas que me han escrito un email otras personas directamente pues no han venido no sabemos los motivos y personas interesadas en esta charla había muchas en Facebook en el evento que creé en Facebook creo que estaban alrededor de 60 personas 50, 55 yo el día que decidí estudiar mi oposición pensaba que se presentarían 2.000 personas ¿queréis saber cuántas personas efectivas había inscritas el día que acabó el plazo de matricularse? 4.000 750 750 personas licenciados en psicología con capacidad de hacer examen catalán yo por ejemplo soy andaluz llevo 12 años aquí pero tengo la universidad de catalán y cumplí ese requisito pero personas con los requisitos para presentarse 750 personas ¿queréis saber cuántas personas se presentaron el día 1 del primer examen? 300 más o menos un poquito más unas 400 personas entre 350 y 450 y 400 personas para el primer examen ese día hacíamos 2 exámenes ¿sabéis? ¿cuántas del primer examen al segundo examen que había un margen de media hora quedaron? la mitad más o menos exacto unas aproximadamente 200 personas eso era el mismo día y había 80 plazas 80 plazas para 200 personas que en realidad llegamos al segundo examen que en realidad fue el último examen ¿qué ha pasado aquí? desmotivación miedo miedo desmotivación miedo desmotivación preparación miedo preparación hemos dicho miedo desmotivación y que no era el objetivo no objetivo no está convencido si yo me pusiera ahora mismo aquí a deciros mirad las técnicas de alto rendimiento para probar una posición son subraya tener una mesa limpia esas las conocéis ¿verdad? bueno las técnicas de alto rendimiento está en este círculo en ese justo momento en el que una persona dice me gustaría tener un trabajo para toda vida de buena calidad voy a ponerme a estudiar sigo estudiando me presento me pago los 50 o 60 euros que cuesta ir al examen me presento al primer examen descanso hago el segundo examen la mayoría de personas fracasan aquí aquí en esto en esto de aquí porque desconocen punto número uno los principios del éxito que son leyes como el que llueva como el que amanezca como el que ocurran estaciones a lo largo de la vida como el ciclo de vigilia y sueño son leyes que controlan el éxito son leyes naturales simplemente hay que descifrarlas saber que leyes como el que puede hacer un día nublado o como la ley de la gravedad son las que controlan el éxito y cuando digo control es controlan porque esas leyes controlan el éxito no depende de ti no depende de que tú seas una persona válida o no válida depende de que tú hagas lo que la ley dice que tienes que hacer punto ¿sí? esas son las leyes naturales del éxito y después están las metodologías cómo esas leyes se llevan a la práctica en un método ¿ok? yo construí el mío mi propio método pero existe muchísimo no quiere decir que el mío sea el mejor ni el más válido por supuesto que no es simplemente que yo lo escribí durante casi cuatro años lo escribí lo grabé en vídeos que podéis ver en YouTube escribí algunos posts en mi blog y yo lo escribí todo ese tiempo y conforme lo iba escribiendo empecé a visualizar el método hasta que el día antes del examen el método estaba aquí en mi cabeza y ese día por la noche ¿sabéis lo que hice? dormir y antes de dormir vi una película de Star Wars que me encanta porque el método ya estaba funcionando en piloto automático no había ningún tipo de miedo las leyes estaban traducidas a un método el método se había seguido durante casi tres años luego fue un año más porque nos hicieron esperar muchísimo tiempo pero durante casi tres años la parte más importante estaba hecha y eso es lo que voy a trabajar en mi metodología pero hoy no nos va a dar tiempo a ver la metodología completa es una metodología de tres años que se puede más o menos aprender en unas seis horas y media siete horas más o menos hoy vamos a hacer una hora pero una hora trascendental porque es la parte más importante la parte que yo he visto fracasar a la mayor parte de gente y tiene que ver con el propósito si os recordáis esta semana os he estado enviando una serie de retos anticomodidad ¿sí? estos retos anticomodidad no son míos yo lo aprendí de un libro de Tim Ferriss que se llama La jornada laboral de cuatro horas ¿qué tiene que ver eso con una oposición? porque el libro es para emprendedores para gente que quiere dejar de trabajar para otro trabajar por sí misma y montarse a un negocio tener ingresos en piloto automático ahí descubrí uno de los principios naturales del éxito los retos anticomodidad persona que cumple retos anticomodidad persona que tiene éxito donde se lo proponga por eso todas las personas que habéis cumplido los retos anticomodidad aunque todas las personas que estéis aquí ya estáis aprobadas porque habéis dado un paso enorme esa persona que haya cumplido los tres retos anticomodidad os aseguro y si no escribidme cuando acabe el proceso de oposición estáis aprobadas de facto porque esa ley no falla persona que cumple el reto anticomodidad persona que tiene éxito yo hice un reto anticomodidad muy bestia a escasos meses de mi oposición había una formación para emprendedores de 900 y pico euros donde yo me iba a apuntar pero por ya la energía que me he quedado para quedar al proceso de oposición mi pareja me dijo Frank no no lo hagas porque es que vas a despertar tantas cosas dentro de ti que no sabes cómo te va a afectar eso dije mira voy a hacer una cosa vale yo deseo esto pero voy a proponer el reto anticomodidad de que me den esa formación gratis si me la dan gratis si me ahorro los 950 euros yo voy entonces había un proceso de selección mediante un cuestionario contesté ese cuestionario pero haciendo un vídeo de unos 20 minutos hice un post público exhibiéndome en mi blog para más o menos las mil personas que me suelen seguir habitualmente entre todas las redes sociales y los que están suscritos al blog y me expuse públicamente de una forma un poco ridícula porque te hacían preguntas que eran muy privadas y yo contestaba esas preguntas públicamente no me cogieron pero el reto cumplido fui a la charla gratuita que hicieron me expuse a qué me podían decir no me dijeron absolutamente nada pero la sensación de cuando fui a mi casa fue hostia he hecho una cosa muy bestia porque a mí me daba mucha vergüenza grabarme en vídeo ahora me estáis viendo aquí con dos cámaras grabadas esto me he metido en directo si no hay algún problema de directo pero yo tenía mucha fobia a exponerme así con una cámara gracias a ese reto anticomodidad hoy estoy haciendo esto pero no solamente eso sino más cosas entonces hoy vamos a ver la parte de propósito una parte que tiene que ver pues como por ejemplo como Mireia Belmonte ha sido la campeona número uno en su profesión como Andrés Iniesta ha sido el número uno en su profesión como Rafa Nadal ha sido el número uno en su profesión porque no hay nada que diferente las técnicas de alto rendimiento del deporte a una posición a cualquier otro proyecto para todas esas personas que digáis vale esto es un poco de marketing pero lo digo esas personas que digan mira Fran a mí lo que lo que has hecho hoy me vale un mogollón pero yo es que quiero dar un paso más adelante yo no me quiero quedar solamente aquí yo quiero copiarte el método copiarte el método y asegurarme hay una formación más amplia que después os lo diré y aquel que quiera venir que venga pero hoy si entendéis hoy las claves más importantes de esta charla y vosotros o vosotras descubrir vuestro propio método podréis llegar a alcanzar lo que yo conseguí mi historia brevemente 2010 yo era psicólogo interino entré más o menos en el 2009 a la Generalitat dije me ha tocado la lotería ya estaba disaboreando el trabajo de un funcionario pero sin haber pasado por una posición me ha tocado la lotería y en entrevista de selección me dijeron oye Fran ¿dónde te ves de aquí a 10 años? y dije trabajando aquí y habiendo aprobado las oposiciones ah muy bien entonces yo me dije mentalmente oye Fran has conseguido el trabajo de interino pero cada tarde tú cada tarde estudias mínimo una hora el temario que haya fecha para la oposición o que no la haya da igual tú estudias una hora así cuando llegue pues ya estaría aprobado un año más tarde oposiciones de psicología del departamento fueron generales pero había unas 60 plazas no me presenté al examen yo fui de estas personas dentro de este círculo que estudié unos 5 o 6 meses más o menos iba 2 o 3 tarde a la biblioteca más o menos estudiaba unas 2 horas en la biblioteca y no me presenté al examen para mí fue un fracaso estrepitoso a nivel personal pasé por todo en la odisea porque siempre soy una persona que me he propuesto conseguir cosas y más o menos he conseguido los retos más importantes qué me ha pasado no yo no la administración no es para mí monto un proyecto empresarial porque yo puedo yo soy muy válido yo puedo yo puedo ganar más dinero fuera de la administración pasé por cuatro años de odisea cuando comprobé todo lo que yo estaba teniendo aquí dentro noticia de diciembre del 2014 oposiciones para el cuerpo de psicólogos donde mi plaza estaba afectada concretamente hace dos semanas ya me dijeron que mi plaza la había acogido una compañera que sienta a mi lado por el concurso de traslados por lo tanto si yo no hubiese estudiado yo estoy en la calle a día de hoy visualicé ese momento y a partir de ahí empezó la historia que os cuento hoy todo eso yo lo llamé el síndrome del opositor ¿cuál es el síndrome del opositor? pues mirad el síndrome del opositor tiene que ver con una parte muy primitiva que tenemos todos y hay que prestarles mucha atención y es nuestro ego ¿os suena esta palabra, no? ¿sí? el ego es algo que está como muy asociado a las corrientes psicodinámicas más espirituales pero hay un correlato científico está demostrado es nuestra parte primitiva la parte de chimpancé de primate de homo sapiens de homínido que tenemos dentro que te dice que te dice me incide de placer haz todo aquello que te apetece aléjate de todo aquello que te hace sufrir ¿sí? ¿lo había escuchado alguna vez dentro de vosotros? ¿de vosotras? no hagas esto quédate más en la casa cinco minutitos más ya habrás mañana no es tan importante vete de vacaciones a la mierda vete de fiesta la última copa ¿sí o no? sí, sí, sí el ego es el principio del placer materializado además en estructuras neuronales y ese es el primer enemigo contra el que tenemos que luchar porque siempre intentará boicotearte a lo largo del tiempo ¿y qué hace el ego? es sumamente inteligente no te dice yo soy tu chimpancé soy tu enemigo no te genera una serie de pensamientos que se llaman mecanismos de defensa ¿qué pensamientos mecanismos de defensa tenemos? por ejemplo pereza esto es imposible esto no hay que ser estudiés son 30 temas son 60 temas son 100 temas esto no hay Dios que se los memorice por ejemplo victimismo es que hay que ver porque yo llevo 15 años en administración pública porque a mí me deberían de haber funcionalizado porque es que esto está muy atrasado lo del funcionario público no deberían hacer un contrato un proceso de selección y por talento que no seleccionen por talento hombre claro lo vivimos cada día en mi oposición hubo un grupo de personas que iniciaron un proceso judicial en contra de la administración pública para intentar que funcionalizasen a los interinos no sirvió de nada no sirvió de nada eso no ha prosperado no ha prosperado creo que está en el tribunal supremo o en la superior contencioso pero está como en un alto nivel no va a quedar en nada mecanismo de defensa no es una ley natural del éxito el victimismo va en contra del éxito es un principio que boicotea el éxito en lugar del victimismo tienes que tomar protagonismo esto es lo que me toca ¿qué puedo hacer yo para superar esto? esa es la pregunta que te tienes que hacer mecanismo de defensa idealismo es que claro una persona que recién haya salido de la universidad que tiene todos los pensamientos todos los conocimientos fresquitos una persona que no tenga hijos una persona que tenga tiempo libre yo si fuese interino y tuviese todas las tardes pero claro es que llego a mi casa a las 8 horas de la tarde tengo dos hijos que me levanto a las 5 de la mañana a estudiar mecanismo de defensa idealismo mecanismo de defensa negación esto no es tan importante esto no es para mí yo no valgo yo yo es que yo prefiero trabajar en la caja del Mercadona como me dijo una amiga mía hace dos días si le preguntase a mi pareja os diría esto mismo lo dije yo hace 9 años yo no valgo con la posición yo no voy a renunciar a salir de fiesta los fines de semana yo tengo mis colegas mecanismo de defensa negación o superioridad superioridad moral yo estoy por encima de la administración pública yo si muerto una empresa yo esto que yo hago yo gano más pasta porque yo soy una persona capaz que aquí no se me ha acabado la vida de la administración pública que yo soy una persona muy válida yo eso lo hice en el 2013 monté mi empresita invertí 10.000 euros pues una franquicia oye gané 5.000 euros en un año no recuperé el otro 5.000 ¿a costa de qué? de problemas constantes de que me apretasen de que me apretasen amenazas bueno si no llegas a los objetivos te retiramos la franquicia si no llegas tal pues tal tienes que tener tantos clientes tu compañero mira cuántos clientes lo social no da dinero ¿por qué? porque existe un sistema económico que ha dicho lo social es beneficiencia aquí no se destina el recurso económico excepto esto es una palabra que me gusta mucho a determinado tipo de personas si estás bajo el paraguas del papá Estado si estás bajo el paraguas del papá Estado es decir si eres funcionario o funcionaria tendrás un sueldo digno una jornada laboral digna unos derechos laborales dignos y podrás ser feliz para una persona que se dedica no sé tiene un pensamiento manual liberal es perder el dinero para mí ha sido lo que me ha salvado mi calidad de vida entonces mecanismo de defensa si te dedicas a lo social administración pública oposición el ego siempre intenta proteger tu identidad pasada no renuncies a esto porque tú eres así porque tú eres asado no, no, no no te vayas a tanto en mal ahora pero ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿tú qué te has flipado con el pensamiento positivo? ¿tú crees uno de esos charados que se cree que puede conseguir todo lo que se proponga? anda, anda, anda ¿vale? entonces pregunta número uno y os la hago individualmente ¿quieres aprobar la oposición? sí sí quiero ser la primera yo tengo muy pocas respuestas sí sí vale pregunta número dos ¿estás dispuesta o dispuesto a renunciar a tu comodidad? sí ¿no oigo? sí sí ya lo hago perfecto porque contestando eso tenéis medio camino hecho ¿cómo podemos trabajar los mecanismos de defensa? prestando atención al diálogo interior sabiendo qué estás diciendo o cuando por ejemplo estás hablando con un amigo sobre lo que te va a pasar ¿no? por ejemplo yo hablaba con Cristina cuando estábamos bajando a la decisión a la frase y digo eres la candidata perfecta a esta formación ¿sí o no? sí escucha tu diálogo interior y cómo hablas de ti sobre las oposiciones porque muchas veces tenemos el propósito de aprobar pero estamos diciendo es que esto es imposible es que esto yo no lo voy a conseguir es que a lo mejor aprobé y no tengo plaza os voy a decir de las personas que habéis contestado a los retos anti comodidad he hecho un grupo de clasificación de vuestras creencias no hay tanto grupo de clasificación hay solamente tres os leo algunas creencias no tengo memoria suficiente alguna os va a sonar porque la habéis escrito vosotras soy demasiado mayor procrastinación ¿cómo resolveré los casos prácticos y que sea de una manera que los examinadores consideren adecuada? la economía temor a volver a fracasar bajo la mirada de los demás cambiar de país mala planificación bloquear el examen no leer bien las preguntas estas creencias negativas están bajo el grupo de creencias limitantes en cuanto a capacidad creencias en cuanto a tiempo no tengo suficiente tiempo no veo donde sacar horas de estudio soy profesora de secundaria las posiciones se plantean para el 2020 y fijaros un gran grupo de creencias en cuanto a la rivalidad nosotros llevan mil años dándole a los codos y yo no he pasado más que cuatro hojas por delante de mi cara desconfiarme desconfianza en mi misma por pensar que habrá gente más preparada que yo es muy difícil que apruebe hay pocas plazas no tendré muchos puntos de méritos por experiencia y no sé si podré tener plaza aunque aprueben elevado número de docentes que se presentan para obtener plaza ¿lo sentís? ¿cómo bombardea esto? todo esto pero multiplicado por mil y a microsegundos de velocidad pasa por nuestra mente subconsciente y que nos demos cuenta consecuencia ¿no he escuchado? demotivación bloqueo pensamiento negativo demotivación bloqueo ¿qué más? abandono quizás abandono frustración miedo pues mirad todo esto fracaso fracaso todo esto es una consecuencia del pensamiento negativo pero falta un paso previo y es este energía cada pensamiento tiene un correlato físico en las neuronas es una neurona que desprende química y que desprende electricidad en el cerebro ¿sí? ¿esto lo habéis dado alguna vez? ¿os sonaba no? sí vale ¿un pensamiento esto qué es? pues es una serie de neuronas que desprende impulsos eléctricos en el cerebro a través de la química esto genera un potencial eléctrico desde la misma manera o llamémoslo energía esa energía se traduce en diferentes manifestaciones a nivel conductual a nivel emocional etcétera todo esto son conductas y emociones y como resultado de esto tenemos no apruebo ¿ok? por tanto vamos a trabajar los pensamientos negativos con una técnica que vamos a practicar ahora mismo y consiste en los clientes todo el mundo con los pies en el suelo sin estar cruzados ¿habéis escuchado esa famosa palabra que está de moda que se llama manipulabilidad ya sé por los demás bueno vamos a hacer una cosa yo tengo mi propia manera de hacerlo piernas en el suelo brazos apoyados en las piernas sin cruzar mirad al frente y cerramos los ojos ahora simplemente tenéis que tomar conciencia poco a poco de cómo de cómo estáis respirando no hace falta que respire de determinada manera ni que tengáis un ritmo concreto ni que penséis en otra cosa más hacer que la respiración simplemente convertiros en un observador observadora de vuestra respiración notar notar cómo entra el aire y cómo sale intentad notar que el aire está más fresco cuando entra por la nariz y más caliente cuando sale notar la sensación física de todo el circuito del aire desde que entra hasta que sale cuando cuente hasta uno abriremos los ojos cinco cuatro movéis un poquito los pies para despertarlo tres dos movemos un poquito las manos para despertarlas uno poco a poco abrimos los ojos ok este es diferente al propio que tenéis antes de cerrar los ojos ¿sí? vale ahora conforme estáis ahora mismo sin cambiar la postura identificar una creencia que tenéis una creencia muy destructiva para vuestra posición ¿vale? por ejemplo que me bloquee el día del examen muy bien la memoria muy bien quedarme en blanco quedarme en blanco muy bien que no sepa defender bien el proyecto muy bien la mirada ajena la mirada ajena muy bien pensad en esta creencia observarla la mirada ajena quedarme en blanco la observamos simplemente la observamos como algo que está dentro de nuestra mente pero ya no como algo que es real como si fuésemos nosotros sino algo que está dentro de nuestra mente y notamos como nos perturba ¿sí? ahora coged vuestra mano con la que escribís también es la derecha coged la mano contraria y con la mano con la que escribís os dais golpecitos en esta parte de aquí ¿vale? y empezamos tengo pensamientos decimos en voz alta a todo el mundo tengo pensamientos que me bloquean que me bloquean que me generan ansiedad que me generan miedo que me obstaculizan que me limitan que me limitan pero los acepto pero los acepto los acepto como una condición como una condición por la que tengo que pasar como una condición por la que tengo que pasar pero no soy yo pero no soy yo Mis pensamientos no soy yo, mis emociones no soy yo. Es mi ego. Y yo soy mucho más que él. Soy más que mi ego. Soy una conciencia que lo experimenta. Y soy quien decide hacia dónde voy, lo que me pasa y lo que consigo. Yo soy un aprobado. Perfecto. Cerramos los ojos. Cada uno un minuto de silencio sin hacer absolutamente nada. Simplemente respirando cada uno sube. Gracias. 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 ¿Qué tal ahora? Bien. ¿Algún cambio significativo? Menos que eso, quizás. Hay personas que me dicen, ah, no noto nada. Esto lo hago cada día. Cada día es una técnica que trabajo absolutamente para todo. Y no hace falta que sea psicólogo para aprenderla. La puede hacer. Simplemente que yo en mi vida personal la practico cada día. Cada día la practico y tengo ya. Estoy muy habituado. Entonces la conozco muy bien. Entonces la conozco muy bien. Porque cuando empecé a practicarla no me funcionaba en absoluto. Y decía, no me pasa nada. Aquí yo no estoy viendo la iluminación, ¿eh? No he conseguido ver nada. Claro. Claro. Porque si eres una persona que en tu subconsciente o en tu inconsciente tienes una gran cantidad de energía negativa porque hayas quitado cinco minutos de energía negativa, no va a quitar tres años de energía negativa. No vas a notar en tu consciencia ningún cambio. Pero en tu inconsciente se están produciendo cambios. Porque el inconsciente funciona por inercia, por hábitos, por rutinas. Tengo el hábito de amargarme la vida. Tengo el hábito de boicotearme. Tengo el hábito de destruir mis planes. Al hacer este ejercicio estás poniéndole una piedra al hábito y estás tropezando. Y cuando tropiezas tienes que volver a empezar de nuevo. Por lo tanto, has interrumpido la inercia. Al interrumpir la inercia tienes que volver a tomar consciencia de hacia dónde vas. Si estás tres años, diez años acostumbrado, acostumbrada a amanecarte la vida, volverás a amanecarte la vida de nuevo. Pero habrás tenido unos minutos de consciencia. Y esa consciencia es súper poderosa. Porque una vez que existe un milisegundo de consciencia, nada vuelve a ser lo mismo. Nunca más. Da igual el tiempo que pase. Un día, cinco días, una semana, diez años. Como a mí. Yo tomé consciencia en el 2010 y en el 2014, en la medida del 2014, desperté. ¡Fum! Viaje de Andalucía a Cataluña. Venía de pasarme un fin de semana de la hostia con mis amigos. Y una amiga mía que viajaba en ese viaje, que había ido a acompañarme ese fin de semana, me dice... Estábamos en una cafetera y me dice, Fran, por cierto, no te lo he dicho para no marrarte el fin de semana, pero me han dicho en el sindicato que la vez más que viene serán en oposiciones. ¡No me jodas! Pero ¿cuándo? Seis meses. Parece que es muy inminente porque como hay crisis política, los políticos quieren empezar a obtener votos. ¡Me caguen! Hostia puta, hostia puta, hostia puta. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hago? Pero es que yo tengo mi vida montada, es que yo... Al día siguiente, lo primero que hice fue imprimirme el temario. Organizar. En seis meses, ¿cómo me tenía que estudiar? Cien temas. De memoria. En seis meses. Y todo cambió a partir de ese momento. Todo, absolutamente todo. Yo como no tenía hábito de estudio, no tenía método, no tenía nada, me puse a memorizar, pues como a tutiplen. Venga, venga, a memorizarle a ella. ¡Bum, bum, 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 bum! Siete horas por día. ¡Bum, bum, 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 bum! Al cabo de un mes, no me sabía absolutamente nada. ¡Me quedan cinco meses! Voy a suspender, pero ¿qué es? Bueno, pero ya había hecho un mes entero de hábito de estudio. Da igual que yo no supiese nada. Mi inercia había empezado a ser en plan bestia, en plan Mireia Belmonte. A nadar como un cosaco, como una cosaca. ¡Pum, bum, 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 bum! El ritmo daba igual. El caso es que yo todo, cada día nadaba como Mireia Belmonte. Y mi inercia iba hacia allá. Mi mente todavía no me acompañaba, pero mi cuerpo ya estaba en movimiento. Por tanto, esto tiene que ver con la siguiente pauta del propósito. Elevar el nivel de energía. Muy importante. Estás bloqueada, estás bloqueado, deseas cambiar la inercia, eleva tu nivel de energía. Porque la energía superior domina la energía inferior. ¿Os habéis dado cuenta cuando estamos desanimadas o desanimados como estamos? No, la postura física más o menos viene a ser así, ¿no? O así. Yo trato con personas que normalmente pasan por una experiencia traumática. Es decir, un hecho que ha puesto su supervivencia en juego. Personas que han sufrido violaciones, personas que han sufrido atracos muy violentos, personas que habéis visto los medios de comunicación porque salen esas noticias muy violentas. Y trabajo con ese tipo de personas. Ese es mi trabajo. Esa persona cuando viene a verme, su cuerpo está así. Y su nivel de energía es súper denso. Está como agarrotado. Entonces yo comienzo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y pum, impacto con el nivel de energía. Desde el primer momento. Desde el primer momento en que veo a esa persona, estoy con una sonrisa amplia. Y hay personas que hasta se ofenden. Porque claro, tu ego protege tu identidad anterior. Yo soy una víctima. A mí me han violado. A mí me han pegado un palizón de miedo. A mí me han hecho acoso escolar durante tres años. No vengas tú ahora aquí con tu felicidad a darme envidia. Pero impacto, 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 impacto. Porque no estoy atacando a la persona. Estoy atacando a su ego. A su nivel de energía. Y estoy impactando con el mío. Hay muchas personas que dicen... Mira, de lo que me has contado no me entero absolutamente nada. Pero no se me voy de otra manera. Claro, porque en su conciencia no está nada. Está todo en el inconsciente. Han conectado a nivel inconsciente y algo se ha despertado ahí dentro. Por ejemplo, empezamos a elevar el nivel de energía. ¿Vale? Por tanto, es muy importante empezar a incorporar en vuestra rutina del día a día. Y ojo, digo del día a día. No del domingo. Yo sé que ya os han dicho muchas veces en Técnica de Estudio. Un día de descanso a la semana. Sí, eso funciona. Pero tiene que haber un momento al día de una actividad de máximo el nivel de energía. Por ejemplo, en mi caso, la alegría. ¿Cuál es la...? Que es una cosa que a mí me da mucha alegría y algunas personas que me han visto en redes sociales. Tomar un café. Yo no lo sé, pero es que desde que estoy pensando que me voy a tomar el café, ya estoy espitoso, salvo hasta corriendo. Hoy, antes de venir a esta charla, es que estaba nervioso por venir. Me he venido una hora y media antes, pero yo quería estar dos horas y media antes para disfrutar el café. Porque me llena de alegría. Y da igual lo que me pase ese día. Ese momento me desperta alegría. O, por ejemplo, escribir un post en mi blog. Me llena de alegría. Mi pareja me decía, te tienes que reservar un día cada 15 días para escribir un post. No puedo. Porque si yo lo hago, aunque sea un poquito al día, a mí eso me llena de vitalidad. Ilusión. Tenéis que pensar en el día del aprobado. Eso es lo que he trabajado, lo primero de todo aquí. ¿Por qué? Porque eso va a subir el nivel de energía en plan bestia. Hay personas que utilizan la estrategia, que en psicología llamamos el pesimista defensivo. ¿Qué es? Seguro que lo habéis hecho una vez. Yo me pongo en la situación de que he suspendido, y luego si apruebo... Eso que tengo, eso que lo digo. ¿Eh? Yo me pongo en la situación de que no lo consigo. No, pero eso no lo consigo. Yo me pongo en la situación de que tengo cáncer. Y si luego es un bulto de agua, pues mira... Ojo, que esto lo hacen muchas personas. Y estás produciendo un nivel de energía negativo. Tu mente está produciendo cambios fisiológicos en tu cuerpo de forma inmediata. El doctor Mario Alonso Puch dice que un pensamiento... Es médico, no sé si lo conocéis, es mediático. Mario Alonso Puch, podéis buscarlo. Dice que un solamente pensamiento negativo deja el sistema inmunológico en una situación delicada durante seis horas. Imaginaros lo que hacen cientos de pensamientos negativos. Por tanto, ilusión. O alentaros con el día de la oposición. Y una técnica muy concreta. Y esto está en el apartado, que lo trabajo más ampliamente en el apartado de Planck, que es el tercer lugar del bloque. Pero vamos a experimentar ya aquí, en este momento. Ejercicio físico. Hay una técnica que yo utilicé de un coro muy inmediato que se llama Robin Sama. El último libro que ha escrito es en forma de novela y aplica esta técnica. Yo la he leído en otro libro. Y es la técnica del 20-20-20. Dentro de esa técnica 20-20-20 hay 20 minutos de deporte, de ejercicio físico, cada día. Pero no de ir 20 minutos al gimnasio, no. En cuanto te levantas por la mañana, lo primero que haces es enfundarte un chándal y... ¿Ok? Entonces, levantaros. Y empezamos a saltar. Vale, vamos. Como si no, vamos a hacer una carrera. Vamos. Seguid más o menos mi ritmo. Saltamos un poco a comba. Perfecto. Descansamos. Calentamos los brazos. Al otro lado. Saltamos a comba. Y ahora aumentamos un poco más la complejidad, ¿eh? Rodillazo. Así. Y rodillazo. 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 Descansamos. Seguimos mantiendo. Y ahora. Puño. ¿Cómo va? Puño. 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 Al otro lado. Puño. 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 ¿Cómo va? Para. Esto yo lo hago 20 minutos cada mañana, cada mañana, 20 minutos y paro. Tengo un vídeo que lo tengo grabado yo en el iPad, me levanto, me pongo en la ropa que he preparado la noche de antes, lo hago durante 20 minutos, tiene que sueño, me haya despertado mi hija por la arrugada, haya dormido dos horas. Da igual, me levanto, hago los 20 minutos, me ducho, si estoy enchufado, me ducho con agua fría y me voy para el trabajo, me voy a lo que tenga que hacer. Y si es ponerme a trabajar porque a por eso que mi hija me da dos horas de margen porque está dormida, me pongo a escribir, me pongo a leer, lo que sea. Pero lo primero de todo, 20 minutos, ¿ok? Elevamos el nivel de energía. Vale, descansad. Hay muchas personas que se ponen a estudiar y llevan tipo 8 meses o un año y medio y todavía no tienen fecha para el examen de la oposición. Entonces, siempre hay un punto de quiebre, siempre hay un punto de quiebre a nivel mental. O sea, da igual que durante un año y medio, un año, ocho, dos meses hayas estado al máximo nivel. Todo deportista de alto rendimiento le pasa. Por ejemplo, me leí el libro de Andrea Gassi, que es un libro que he incorporado a la metodología, que es un libro de tenis, ¿qué dices? Me decían, pero ¿por qué te lees un libro de tenis? Y digo, hostia, no sé, tío, pero es que estoy leyendo este libro y digo, es que me siento Andrea Gassi, tío. Me siento Andrea Gassi. Pero una simple frase, porque decía algo así, ¿cómo ser el campeón del mundo del tenis? Odiando el tenis. Su biografía se llama Open, con clara verdad, es bestial. Open. Andrea Gassi decía, yo odio el tenis porque mi padre me hizo odiar el tenis. Y sin embargo, odiando el tenis, no hay otra cosa que mejor haga que jugar al tenis. Y no puedo dejar de hacerlo. Pero, Andrea Gassi decía que justo antes de jugar el partido, se pegaba una ducha fría y se empezaba a contar bestialidades a nivel mental. Eres la puta hostia, vas a machacar a ese pavo. Bestialidades, se decía bestialidades en su cabeza. Trabajaba sus creencias negativas. Pues, con la metodología de Andrea Gassi, le incorporé a elevar el nivel de energía. Andrea Gassi decía que en los partidos, él ya ha sido campeón del mundo, pero le pasaba una cosa muy curiosa. Llegaba a la final, el Open de Australia, etc., llegaba a la final e iba dominando el partido. Pero con mucho sed de ventaja. Y decía que siempre había un momento que se quería ir a su casa. Y dice, da igual los sed que llevaba la ventaja. En el momento en el que sentía que me quería ir a mi casa, el partido ya estaba perdido. Aunque tuviese un montón de juegos de ventaja, ya había perdido el partido. Porque había habido un momento de quiebra en su mente. Y aunque tuviese en ese momento el juego más perfecto, si le preparaba una bebida energética que se la tomaba sin parar y no comía nada durante el día de antes, solamente bebía esa bebida, iba enchufadísimo en su cuerpo. Pero en su mente había un momento en el que le traicionaba. Y ese es el ego. Andrea Gassi era una persona muy perfeccionista, porque había tenido un padre muy, muy maltratador, muy violento, exigiéndole perfeccionismo. Y esa voz siempre se le colaba en algún momento de su carrera profesional. ¿Cuándo cambió esto? Cuando empezó a trabajar su psicología. Y empezó a trabajar el punto de quiebre. Por tanto, vuestro punto de quiebre llegará en algún momento a vuestra carrera de oposición. Da igual si lleváis un año. Llegará. Empecéis a visualizar que tenéis ganas de abandonar. Que da igual lo que hayáis estudiado. Que no puedo más. Que no puedo más. Que tengo que parar. Que es que voy a reventar. Es que ese momento llegará. Y lo vais a notar. Porque yo lo noté. Mi punto de quiebre fue... No. Puedo más. Llevo dos años renunciando. A vacaciones. A fines de semana. A amigos. Me he distanciado de todo el mundo. Solo tengo a mi pareja. Que me apoyen condicionalmente. Llevo dos años sin leer todo lo que me gustaría. Llevo dos años sin escribir todo lo que me gustaría. Me encantaría ya tener un blog. Y publicar más a menudo. Y hacer formación. Y no lo estoy haciendo. Mi vida durante dos años está siendo una puta mierda. Un punto de quiebre. Llegó justo unos meses antes del examen. Y bajé el rendimiento en un plan bestial. Luego al último os contaré qué técnico utilizaba para medir mi rendimiento. Pero era una gráfica. Mi rendimiento estaba bajo mínimo. Y no una semana ni dos. Porque yo sabía que una semana o dos el rendimiento puede fluctuar bastante. No. Durante tres meses. Tres meses es la mitad del ciclo del cambio. Yo tengo un post en mi blog de psicología del día.com que se llama la regla de los seis meses. Que es, si tú haces un hábito más o menos durante seis meses, si te propones hacer un cambio durante seis meses, a los seis meses se ha consolidado la pauta a nivel físico. Entonces una vez que se consolida la pauta a nivel físico, ya se ha producido el cambio. Por ejemplo, hay gente que me dice, oye Frank, ¿cuándo sé que tengo que dejar a mi pareja? Espérate. ¿Ya vas sintiendo el sentimiento de, quiero dejar a mi pareja dos meses? No. Tomes la atención. Si tú experimentas durante seis meses ese sentimiento como un sentimiento dominante, entonces te deberás de prestarle atención. Por tanto, la regla de los seis meses suele funcionar. Acordaros, ¿cómo lo supero? ¿Cómo supero el punto de quiebra? Haciéndole caso al ego, haciendo actividades placenteras, tomándome una semana sabática, tomándome un mes sabático, yéndome de vacaciones a Indonesia, o a Tenerife. No. No. Elevando el nivel de energía. ¿Vale? Por eso es muy importante que cada día tengáis actividades que aumenten el nivel de energía. Siguiente punto, y estamos ya casi terminando. Acción inmediata. Muy importante. Yo no sé si todas las personas que estáis aquí ya habéis empezado a estudiar, me imagino que sí, ¿no? Vale. Acción inmediata. Esto hay que decir, imaginar que habéis dado cuenta, si estáis todo el mundo estudiando, imaginar que, no sé, que el temario como lo estáis estudiando, ya estáis visualizando que no os va a dar tiempo a estudiárselo al 100%. ¿No? A mí me pasaba que, por ejemplo, decía, yo es que me gusta más estudiar una materia y luego ya estudiaré otra. Ahora, eso no me estaba funcionando porque se me estaba olvidando. Y en vez de, de las lecturas que yo hacía, de las miles de conferencias que viví en YouTube, de los cursos de formación a los que yo fui, vi que esa metodología no funciona. Porque en tu mente tiene que estar todo trabajando en piloto automático. Si yo tardaba tres meses en volver, por ejemplo, a una temática, esa temática desaparecía, ya no estaba. Me di cuenta, pero digo, como llevo mucho tiempo haciéndolo así, pues no lo cambio. Entonces te empiezas a, otra vez, mecanismo de defensa, el ego, no, no cambies la estrategia, ¿para qué la vas a cambiar? No, acción inmediata, me he dado cuenta, lo practico hoy, da igual si funciona o no funciona. He tomado consciencia, lo cambio ahora. Ahora, 31 de diciembre, mañana dejo de fumar, pero me voy a fumar el paquete entero. No, funciona. ¿Te has dado cuenta ahora que quieres dejar de fumar? Apaga el cigarro inmediatamente y empieza justo en este momento. Porque hay una ley universal detrás del éxito, que es, los éxitos no funcionan de arriba a abajo. Los éxitos funcionan de abajo, arriba. Es decir, lo que hago determina lo que yo pienso. Da igual si yo estoy diciendo, normalmente pensamos algo y creemos que vamos a hacer eso que pensamos, ¿no? Y si hacemos algo contrario, decimos, bueno, pero mañana tal, o lo haré, o bueno, ahora me he equivocado, pero no funciona. Cuando haces algo que entra en conflicto con una creencia, la mente va a por el camino más rápido. Y es, en lugar de cambiar lo que ya estoy haciendo, como ya lo estoy incorporando y esto es una inercia física, cambio la inercia mental, que es más densa, que es más débil. ¿Entendéis? Sí. Por tanto, os pongo un ejemplo. Yo es que no soy muy deportista, pero me he puesto las mallas o la ropa de deporte y estoy corriendo. La mente dice, bueno, puede ser que no seas muy deportista, pero de momento estás corriendo. Y entonces dice, pues no voy a hacer 5 minutos, voy a hacer 15. Pues no voy a hacer 2 kilómetros, voy a hacer 5 kilómetros. Pues no voy a estudiar 1 hora, voy a estudiar 2 horas. Pues en lugar de 3 días a la semana, 4 días a la semana. Lo que haces determina lo que piensas. Por tanto, trabajar no la ruta de arriba a abajo, sino la ruta de abajo a arriba. Y eso implica acción inmediata. Vamos a contrarrestar las creencias con acciones, porque las acciones tienen repercusión inmediata a nivel fisiológico. Y visualización creativa. ¿Habéis escuchado este nombre? Visualización creativa. ¿Sabéis cómo se marcó el gol más famoso, bueno, más famoso quizá para nosotros, de todos los tiempos, el gol de Iniesta en el mundial? ¿Sabéis la historia detrás? ¿La sabéis, Héctor? ¿La historia que hay detrás de ese gol? ¿Detrás de el gol de Iniesta? Sí. Por el documental que hay en el documental de... Creo que lo ha explicado en varios sitios. Yo lo vi, por ejemplo, en una entrevista que leí con Cristo Mejires a Andrés Iniesta. Lo explico rápido. Andrés Iniesta dice, Andrés Iniesta selecciona un mes y medio antes del mundial. Y yo soy de Madrid, ¿eh? Pero me apasiona el fútbol y todo lo que sea deporte, o sea, el fútbol, me encanta. Y si Messi es Messi, pues me encanta Messi. Da igual que yo me guste el Real Madrid. A Andrés Iniesta me fascina como jugador. Me apasiona. Me encanta. Cuando vi ese reportaje, dije, hostia, este tío se ha roto un mes y medio antes del mundial. Y además, él había pasado por una crisis personal, que es más conocida, que había ido encadenando lesiones. El preparador físico hace un pacto con él. Le dice, mira Andrés, tú vas a llegar al mundial y este mundial lo vamos a ganar. Hazme caso. Tú todas las noches, antes de irte a dormir, da igual lo que estés haciendo, cada noche antes de irte a dormir, visualiza este vídeo. Un vídeo de cuatro minutos. Y el vídeo, pues al principio lo ponían, venían imágenes del Barça consiguiendo partidos, campeonatos, goles de Iniesta, o sea, abrazándose con sus compañeros. Brutal, ¿no? Empieza súper bien. A mitad del vídeo empieza a ver deportistas que han fracasado estrepitosamente. Rafa Nadal, gente que ha perdido de la manera más aplastante. Y se va visualizando ese momento de fracaso. Y el vídeo va otra vez recuperando los momentos de éxito y termina con el gol de Iniesta al Chelsea en las semestinales de la Champions. Los bellos, los bellos de punta. Impresionante. Entonces, Andrés, como es una persona muy metódica, cada noche, él no sabía por qué, ¿no? Pero me ha dicho mi preparador que yo tengo que visualizar esto. Y lo visualizaba cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche. Y de repente, pues España empieza a jugar el Mundial. Pum, 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 pum. Va pasando, va pasando, va pasando partidos. No sé si recordáis aquel Mundial, aunque no os guste mucho el fútbol, pero aquello fue la hostia. Paraguay, Italia, los penales de todo. Fue la hostia, aquel Mundial fue la hostia. Yo recuerdo el momento del gol de Iniesta como uno de los momentos más felices de toda mi vida. No sé por qué. Ojalá, en el fútbol, pero lo recuerdo así. El momento del gol de Iniesta no fue casualidad. El gol de Iniesta no fue casualidad. El gol de Iniesta se debe a la visualización creativa. ¿Qué es la visualización creativa? Fijaros, no es nada científico lo que voy a decir, ¿vale? La psicología considera la programación neurolingüística como una pseudociencia, ¿no? Pseudociencia entiéndase en el sentido tanto literal como más despectivo, ¿no? Como si fuese magia negra que tiene que estar descatalogada, brujería, ¿no? Pues la programación neurolingüística es una serie de señores que estudiaron haciendo esquemas cómo funcionaban los mejores psicólogos del mundo, cómo funcionaban los procesos generales de cambio personal más habituales en las personas, hicieron una serie de técnicas que no tenían ninguna base científica, pero que funcionaban. Y dentro de esas técnicas está la visualización creativa. Por ejemplo, yo hice hace un año un curso de PNL. En ese curso de PNL se decía, coge al compañero y pregúntale qué miedo tiene. Y un compañero tenía miedo a coger la moto porque se había caído, ¿no? Entonces, mediante la visualización creativa, hicimos un grupo de cinco personas. Las cuatro personas restantes le íbamos diciendo con imágenes visuales que nos, por ejemplo, nosotros nos facilitaba perder el miedo a ir en moto, ¿no? Y una chica decía, pues imagínate que vas con la moto y es como si fuese por una montaña, esquiando. Y vas esquiando, te estás encontrando muy cómodo. Y otra persona decía, imagínate que eres el viento, imagínate que no sé qué, imagínate que no sé cuánto. Y lo íbamos reproduciendo mucho con imágenes visuales. Hasta que en un momento que abrió los ojos y dijo, hostia, y le dijo a este chico, hostia, hostia, o sea, que estoy perdiendo el miedo. O sea, que realmente estoy sintiendo que lo estoy perdiendo, que veo que puedo coger la moto ahora mismo. Visualización creativa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia para el cerebro en cuanto tú visualizas una situación a cuando la haces. Este principio recogido en la psicología clínica se llama desensibilización sistemática. Y los psicólogos lo utilizamos para desensibilizar fobias. Tienes fobias a las arañas, ¿no? Pues empezamos a exponer a la persona estímulo fóbico, es decir, a estímulos de araña, desde cosas muy pequeñitas hasta tocar ya una araña real. Pero primero empezamos por visualización creativa. Entonces, al final, la persona pierde la fobia. Con visualización creativa, ¿qué vamos a hacer? Trabajar aquello que queremos ejecutar y ser profesionales ejecutándolo. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a trabajar el momento del examen. ¿Ok? ¿Sí? Venga, pues ponemos otra vez los pies tocando tierra. Trabajamos los ojos. Muy bien. Piernas no están cruzadas, manos no están cruzadas. Os vais poniendo cómodos y cómodas. Y vamos notando nuestra respiración. Notamos cómo entra el aire en nuestro cuerpo. Y notamos cómo sale. Vamos sintiendo esa inercia que nos va introduciendo en ser observadores, observadoras de la respiración. Y nos vamos alejando de todo, de lo externo. Hacemos un viaje hacia el interior. Todo está oscuro y simplemente notamos nuestra respiración. No sabemos por qué, pero nos vamos calmando. Nos vamos relajando. Uno, dos. Disfruto de la relajación. No me pongo ninguna obligación. Simplemente me permito observar cómo respiro y que mi cuerpo haga todo el trabajo por mí. No me exijo absolutamente nada. Simplemente contemplo lo que sucede en mi interior. Tres. Cuatro. Va aumentando el nivel de conciencia sobre mi respiración. Cinco. Seis. Empiezo a sentirme cómodo o cómoda con el ejercicio. Siete. Ocho. Estamos alcanzando el nivel más alto. Nueve. Diez. Estamos en un edificio. Es un edificio público. Nos suena a todos o a todas porque, más o menos, hemos ido alguna vez a un instituto, a una universidad, a un centro cívico. Es un edificio público. Un edificio donde hay mucha gente en la puerta. Hay mucha gente nerviosa en la puerta. Miradas de desconcierto, miradas de ansiedad, gente que se abraza. Muchas personas van llegando poco a poco a la puerta. Y noto cómo me pongo nerviosa. Cómo me pongo nervioso. Pero conecto con mi respiración. Aparto mi mirada y atención de las demás personas. Y conecto con el centro de mi cuerpo, justo donde el pecho y el estómago se juntan. Y visualizo un centro de energía, justo en ese punto, que va haciendo ser cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Es como una luz, entre blanca y azul, que va creciendo. Y noto el calor. Noto cómo me va calentando todo el cuerpo. Y lo convierto en mi centro de poder. Es mi centro de poder. Ese punto entre el estómago y el pecho. Es mi centro de poder. Una luz que va creciendo y me da calor. Y sin saber por qué, y sin saber y sin querer desentrañarlo, voy sintiendo confianza, seguridad. Porque hay algo que reconozco en esa luz, en ese centro de poder, que es más auténtico que el miedo. Y me voy calmando. Decido mirar de nuevo a las personas y noto una gran distancia entre el mundo y yo. De manera que, inevitablemente, aunque sea una persona muy humilde, pero de repente me siento especial. Me siento diferente. Me siento distinta al resto de las personas. Y en ese momento sé que he entrado en un estado de euforia. Subo los escalones. Nos van dirigiendo hacia diferentes aulas. Las personas esperan en esas aulas con su DNI y van nombrando uno por uno. Hay gente muy nerviosa, muy nerviosa. Muy desconectada de su centro de poder. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene ese centro de poder. Pero yo miro a esas personas y siento una distancia aún mayor, porque estoy muy conectada a mi centro de poder. Muy conectada a mi centro de poder. El pecho y el estómago juntos me dan una energía caliente que vibra, que tiene color y que me infunde una calma. Me ha llamado. Me toca. Me siento. Una punzada escalofriante me recorre tanto el estómago como la espalda. Me permito tener ansiedad, me permito tener nervios, me tiembla la mano. Cojo el boli y me está temblando. Pero vuelvo a conectar con mi centro de poder. Cierro los ojos. Algunas personas me miran y me dicen ¿Qué está haciendo? ¿Pero por qué hace eso? Pero yo ya no lo escucho. Estoy súper alejada de esas voces. Simplemente estoy sintiendo vibrar mi centro de poder irradiando calma, irradiando seguridad. Empiezo a sentir el calor y eso me da confianza. Nos reparten las hojas del examen. Le doy la vuelta. Nos leen las instrucciones. Tengo muchas ganas de empezar. Estoy deseando de empezar, pero decido conectar de nuevo con el centro de poder. El universo, el mundo, la naturaleza no funciona con prisas. Así que decido aceptar esa incertidumbre y disfrutarla. De repente, no he entendido nada de las instrucciones. Simplemente sé que tengo que poner unas etiquetas. Las pongo. Parece que está bien. Podemos empezar. Empiezo a hacer las preguntas. Visualizo. Me suena todo. No sé por qué, pero empiezo a hacer las preguntas. Aunque identifico cierta dificultad en cada una de ellas, a nivel general, tengo la impresión global de que soy capaz de contestarlas. De que soy capaz de aprobarlas. Hay algunas realmente muy complejas. Pero estas no me bloquean. Porque voy leyendo y la mayoría de preguntas las conozco. Las domino. Pero ¿cómo he tenido tanta suerte? Me han tocado todas las preguntas que sé. Hay un 20% de preguntas que me generan inquietud. Pero el 80% recente las conozco. Las domino. Sé contestarlas. Sé que puedo hacerlo. Y me empieza a embriagar la calma. Miro el reloj. Me pongo nerviosa. Me pongo nervioso. Pero vuelvo a conectar con el centro de poder. Y me digo, tengo tiempo. Te lo sabes. Vas a conseguirlo. De repente, el tiempo empieza a pasar a velocidad supersónica. Y mi mano escribe sola por mí. Mi mano contesta todo por mí. Mi mente ni siquiera puede procesar la información. Porque mi mano ya sabe lo que tiene que hacer. Sin saber cómo. Contesto, 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 contesto. Falta un media hora para acabar el examen. Y ya lo he contestado todo. Le doy una vuelta. Lo repaso. Me reafirmo. Empiezo a sentir una especie de nervios. Pero que no son nervios. Es como alegría. Y no lo entiendo. Porque tengo la sensación de que estoy aprobada. Paso las respuestas al folio oficial. Y voy contestando. Lo tengo todo relleno. Faltan 10 minutos. La gente va entregando el examen. Hay caras de desconcierto. Pero dentro de mí existe una alegría indescifrable. Estoy aprobada. Descansamos. Vuelvo otro momento. Avanza el tiempo. Es un día normal. No estoy ni contento ni nervioso. Pero de repente sale la noticia. Puedo comprobar el resultado. Me pongo muy nerviosa. Voy rápidamente al ordenador. Voy a comprobar el resultado. Me invade unos últimos instantes de ansiedad. Pero son dudas absolutamente irracionales. No pueden conmigo. Sé que estoy aprobada. Sé que estoy aprobada. Pongo mi DNI. Aparece el resultado. Aprobada. A mí en los ojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí en los ojos. Te he subido en todo. Tanto cosas positivas como dificultades, ¿eh? Emociones. Emociones. Muy bien. Fijaos. Esto que estáis diciendo Chezca es súper importante. Porque la visualización creativa te empieza a convertir en experta o en experto de esa situación. De repente, al crear en la imaginación esa situación, empiezas a ser consciente de detalles que antes desconocías. Como por ejemplo ese. Entonces, es una situación de ensayo donde no hay ningún riesgo. Puedes empezar de nuevo. Y visualizas de nuevo, en otro momento, en otro día, esa situación de dificultad y cómo la superas. Mediante tu imaginación. Lo visualizas. Por ejemplo, en mi caso, en la visualización creativa, descubrí que no me había planificado para contestar el examen práctico a 7 minutos por pregunta. Porque yo estaba acostumbrado a contestar una pregunta de desarrollo en una hora. ¿Vale? Yo me he agonado con el tiempo. Muy bien. ¿Ves? El tiempo. Yo en mi visualización creativa, en un momento, conecté con eso. Y dije, no estoy preparado para contestar preguntas de 7 minutos en 7 minutos. Porque para mí son preguntas de una hora. Entonces, corría el riesgo de que si no venía eso a mi consciencia, suspendería. La visualización creativa me permitió hacer eso. Entonces, incorporé en mi práctica diaria el cronómetro. Me cronómetro 7 minutos por pregunta. Lo practiqué, lo practiqué, lo machaqué. Y no lo llegué a dominar hasta una semana antes del examen. ¿Sabéis cuánta gente aprobó de las 200 personas que llevó a mi examen de casos prácticos? El examen de casos prácticos. De las 200 personas, ¿cuántas personas aprobaron el examen de casos prácticos? 30, ¿cuáles? 56. 58. 58 personas. ¿Qué dijo al menos unas 100 personas a saber lo que dijeron? No me ha dado tiempo a terminar todas las preguntas. Fijaros lo potente que es la visualización creativa. Porque si yo no hubiese practicado la visualización creativa, nunca me hubiese dado cuenta de ese detalle. Yo tenía muchísima información en mi mente. Llevaba casi 3 años estudiando. Yo podía contestar cada pregunta en una hora y dar el máximo de información. Pero como vas a una oposición, van por faena. Por tanto, tienes que condensar lo que sabes en muy poco tiempo. Yo te he ido traduciendo. ¿Cómo? Yo te he ido traduciendo. He quitado lo que estabas diciendo y me lo he puesto en mí. Es que Paz no viene aquí porque vaya a presentarse en una oposición. Paz, cuéntala por qué vienes aquí. En mi identidad, porque tengo ganas de cambiar mi rumbo profesional. Volver a lo que yo en un momento fui y por la crisis fracasé en un país diferente. Yo tuve un restaurante, disfrutaba mucho de lo que hacía. Se fue al carajo por muchas razones, pero siempre me ha quedado ganas de volver a ello. Me apunté porque sabía que el Frank me da mucha energía. Lo leo cada día. Su café es el mío. Su poesía es la mía. Y formas parte de una fuente de energía para mí. Y se lo dije. Digo, no me quiero apuntar a una oposición, pero sí que quiero practicar estas técnicas a mi proyecto. Mis miedos son, mis partes en energía negativa son evidentemente una inversión económica, un cambio de país. No quiero quedarme en Europa, quiero irme al norte de África por muchas razones personales, porque yo ya vengo de allí. Y aceptar un fracaso ante la mirada de gente que te quiere o que te importa. Yo tengo esa energía vital cada mañana. Y muchas veces mi energía negativa me la dan a los demás. Gente a la que quieres. Entonces, un poco vine por eso. Entonces, ahora este ejercicio ha sido difícil para mí, porque mientras vosotros estabais haciendo el examen, yo estaba poniéndome... En tu situación. Estaba traduciendo la... Fijaros qué ironía de la vida. El día 21 de enero, que fue el lunes, yo estaba yendo a que me diesen mi plaza una cosa que me iba a entregar, una calidad de vida enorme, y el vecino de abajo, mi vecino Rafael, murió ese día. Cuando salí de la toma de posesión de mi plaza, mi pareja me llamó llorando, porque había escuchado durante una hora el sobrino de Rafael gritando a su tío porque estaba muerto. Fijaros la ironía de la vida. Una persona se va por la vida y otra persona se va de la vida. Porque todos nos vamos a ir de la vida. Absolutamente todos y todas. Por tanto, da igual que te vayas a equivocar. Porque de lo que te vas a equivocar, no te va a matar. Pero va a haber un día que ya no te equivocas nunca más, porque te vas a morir. Te vas a morir. Y yo estoy abierto a eso, gracias a que trabajo donde trabajo, sé que existe la posibilidad de morirme o de estar casi muerto en vida. Así que, ¿qué más da que me pueda equivocar o que pueda fracasar? Si sigo teniendo vida, como decía Pepe Mujica, yo tengo que dar contenido. Da igual si ese contenido funciona o no funciona, pero hay que dar de contenido a la vida. Eso que dices lo oí de una persona que tú conoces y yo conozco. Loí es una señora que trabajaba en la Ciudad de la Justicia también y que había perdido un hijo. Y un día venía a desayunar en el restaurante y yo estaba sirviendo siempre y ella decía que a mucha gente le daba en la época de Navidad mucha energía negativa. Y si estuviese aquí tu hijo, y si estuviese aquí... Y eso me queda marcado a vida. Y ella me comentó, yo le pregunté y me dijo, en el momento que pasó lo de su hijo el accidente, dice, tenía la ventana abierta y decidí o me tiro o no me tiro. Decidí quedarme, no tirarme, tenía mi hija. Pero me molesta que la gente que quiero me meta esa energía negativa de hoy, hoy. O sea, yo he decidido vivir y vivir significa vivir con vida y con alegría. Y eso nunca lo he olvidado. Es una persona con mucha... Siempre me acuerdo de ella, siempre. Siempre me acuerdo en momentos... ¿Sabes de quién te quiero? Sí, sí, por supuesto, sé quién estás hablando. Fijaros, de ahí la importancia de incorporar en nuestra vida un mentor. Esto del mentor está en la parte de paradigma, de mentalidad, de visión. Hemos acabado la parte de propósito. La parte de paradigma, de visión, de mentalidad empieza con tener un mentor. Un mentor puede ser un libro. Un mentor puede ser esta charla. Un mentor puede ser una videoconferencia. Un mentor puede ser un vídeo de YouTube. Un mentor puede ser una persona. Yo, en mi caso, incorporé varios mentores a mi vida. El primer mentor fue la chica que me dejó mis apuntes, que había quedado la número uno en su promoción, que fue la del 2010, en la que yo fracasé felicitosamente. Ella me dejó los apuntes y durante una hora la sometí a un interrogatorio, la exprimí al máximo y dije ¿cómo lo has hecho? Y durante cada día yo me visualizaba como si yo fuese ella. Y decía, pues yo me iba de vacaciones. Me fui de vacaciones una vez a la India y me llevé los apuntes. Y yo seguía estudiando en la India con mis apuntes. Entonces, una vez me fui, me recuerdo unas vacaciones en Antapulla, que nos fuimos cinco días mi pareja y yo, y todas las mañanas yo me iba al restaurante del hotel, un hotel espectacular que hay allí, si podéis ir, es increíble. Y cada mañana yo estudiaba allí. Por la tarde me bañaba en la playa y no me hacía nada más. Pero yo cada mañana copiaba eso. Luego, Chesca participó de ese grupo de trabajo que hicimos, contratamos a un psicólogo que ya estaba trabajando de lo que nos estábamos, íbamos a examinar, y que nos entrenó en hacer casos prácticos reales. Y nos decía, venga, vamos a trabajar este caso práctico. Y con la hoja escrita decía, mira, esto no lo puedes poner, esto no lo puedes poner, esto no lo puedes hacer así. Y yo concretamente soy una persona que durante, pues, he conseguido cosas, me han pasado cosas en la vida que me puedo sentir privilegiado. Vengo de un pueblo de la provincia de Jaén donde existe, pues, muchísimo caos. Y salir de allí y ir consiguiendo cosas me ha dado una cierta confianza. Pero a veces eso es, también, arrogancia. Y este mentor me dijo, mira, Fran, tú me puedes defender de cara a cara lo que te dé la gana. Pero el día del examen ni se te ocurra poner eso. Aunque sea la persona que te pienses más inteligente del mundo. No lo pongas así. Si yo no hubiese tenido este mentor, el día del examen hubiese cometido muchísimos fales que convencían más personas. En mi nota, en compendio, tanto de la nota teórica como la práctica, fue la mejor nota. En el examen teórico saqué un 8,3 cuando las notas de base eran 5,5. Y en el examen práctico, por décima, mi nota fue la segunda más alta. Pero en el compendio de esas dos notas, mi nota fue, pues, cuatro puntos superior al segundo, o a la segunda. Y la segunda con la tercera se llevaban 0,8. Del segundo con el tercero, 0,5. Del tercero con el cuarto, 0,3. 0,2. Y se definían por décimas. Yo cuando vi el resultado y vi que yo había quedado el número uno con cuatro puntos de distancia, flipé en colores. Pero no dije, hostia, soy un puto máquina. No. Dije, me cago en la leche. O sea, el método ha funcionado. Dije, esto es una fórmula mágica. Hostia, no me lo puedo quedar. No puedo, yo no puedo guardarme esto. Yo no puedo guardármelo porque, vale que han sido tres años de trabajo, pero esto lo tiene que saber la gente. Da igual si os presentáis a una posición o como Paz quieres hacer un cambio de país y conseguir un proyecto empresarial. Da igual, porque las reglas y el éxito son las mismas. Simplemente hay que traducirlas a un método. Entonces, yo os propongo este método. La persona que diga, mira Fran, me ha encantado la charla. Quiero conocer a pie juntilla los deje 2 y 3. El día 15 y 16 de marzo desarrollaremos intensamente la metodología de 6 a 9 de la tarde de viernes y por la mañana de 10 de la mañana a 1 y media. Son 6 horas y media. La persona que venga a ese curso son 15 y 16 de marzo son viernes y sábado. Yo me comprometo a escribir un libro de aquí al 15 y 16 de marzo Reto Anticomodidad os lo llevaré gratis. Y ese libro lo publicaré en Amazon y lo venderé como un libro normal para cualquier persona que lo quiera comprar. O sea, 12 o 15 euros. Es igual. La persona que quiera dar el paso adelante nos vemos ese día. Y quiero terminar la charla con dos cosas, aunque lo hemos pasado un poco ya del tiempo. Uno, el testimonio de Chesca en 5 minutos y dos, la última dinámica y ya no marchamos a casa. Así que Chesca, te cedo el espacio. Bueno, cuando el Fran propuso hacer esta charla nos propuso a Sheila y a mí y a Cristina que nosotros hicimos un grupo de 4 personas que nos conocimos en la academia. Ellos ya se conocían, yo no, pero bueno, hicimos el grupo. Y me, bueno, os invito a hacer el testimonio, ¿no? Un poquito la cuestión es qué nos hubiera gustado, responder a la pregunta de qué me hubiera gustado saber cuando empecé a hacer una posición. Entonces, bueno, pues dando vueltas y sin añadir nada que el Fran me ha dicho. Bueno, lo primero es que para mí es súper importante o ha sido muy importante el grupo. ¿Por qué? Pues porque precisamente en todos los momentos donde la mente se te quiebra son ellos los que te van a sostener. Él ya está en otro, yo creo que en otro, en un estadio más elevado de conciencia entonces es mucho más fácil. a la gente más mundana, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos momentos, ¿no? Yo al Fran lo he odiado muchas veces por poner, ¿no? Yo decía, hostia, pues mira, hoy estoy hecha polvo, tal. y era el primero que decía en vez de decir, bueno, tranquila, no, da igual, mañana te pones a estudiar y algo así, ¿no? Era como siempre me confrontaba con las partes a las que mi ego no me permitía llevar. Entonces, bueno, el grupo a mí me sirvió de mucho tanto para esos momentos como para muchos otros, ¿no? Hacerlo acompañado te da otra calidad de vida. Luego, el tema del ego, ¿no? que yo lo traducía en mis apuntes como la parte de, bueno, de, hostia, tengo dos hijos, el sacrificio que estoy haciendo, no, no es así, es yo quiero llegar a mi objetivo, ¿qué tengo que hacer? Porque mi realidad es esta. Si me tengo que levantar a las cuatro, pues me levanto y estudio, ¿no? Y así llevo mucho tiempo, algunos días con más éxito que otros, pero en general el hábito físico está súper consolidado. Y luego, la última cosa era, a ver, el tema del grupo, en mi caso, son unas suposiciones que se han dilatado muchísimo en el tiempo y es que tú no eres responsable de lo que la administración haga o quien te hagan convocarlas, haga, pero sí eres responsable de tu proceso. Entonces, en eso, ella porque juega a pádel, ella porque trabaja a la privada, no sé, cada uno tenemos una realidad, da igual que tengas hijos, que no, casado, soltero, con tiempo, sin tiempo. Al final, si quieres algo, lo haces. Y, básico, evidentemente, estudiar. Y la anticomodidad de decir, bueno, pues cada día, vale, hoy puedo estar así, pero da igual, mi objetivo sigue siendo el mismo. Y el tema de visualizar, pues también, a mí me ha ido mucho, ¿no? aparte, pude, tuve la suerte de acompañarlos el día que los nombraron y fue como, ¡pua! Parecía que la plaza era mía. Así que, bueno, pues el tema de la visualización para mí también me ha ayudado mucho. Bueno, me queda un poquito para examinarme, pero, pero no dudo que, no sé si la primera, pero dentro de las tres primeras seguro. Seguro. Pues como todavía no nos han echado, si queréis, echamos un rato de charla de qué cosas nos preocupan, inquietudes, alguna petición. Yo quiero comentar una cosa de la visualización, porque yo, como ya te he dicho en el vídeo, sí que paso un proceso de exposición y, bueno, fue exitoso, que además bastante bien. Pero yo me presentaba a los exámenes por presentar, es decir, yo la experiencia del examen, la he tenido varias veces. Y no he sido consciente hasta hoy de lo que siempre me pasa en los exámenes. ¿Qué ha sido esto que te he dicho al tiempo? Cuando has hecho un momento de, tienes las respuestas y tal, y las pasas, ¿sabes? Yo esto no lo he hecho nunca, porque siempre he tenido la sensación en el examen de que no iba a dar tiempo a pasarlas. Entonces, ha sido como un pum. ¿Sabes? Entonces, como he estado varias veces, en la visualización he tenido las sensaciones de las otras veces que siempre he tenido un mínimo por un... así. Así que es muy interesante, ¿eh? Qué bien, A mí me ha pasado, por ejemplo, que generalmente la gente que me rodea me dice que tengo una apariencia de ser una persona muy segura de mí misma, pero yo no me veo así en muchas cosas para nada. Sí que confío mucho en mis capacidades, pero tengo muchas cosas de inseguridad, ¿no? Y mediante que estábamos haciendo la visualización, a mí me abordaban muchos de esas inseguridades que yo tengo, ¿no? De cómo, en el momento que había la gente en la puerta, ¿no? De cómo los comentarios de esa gente te pueden influenciar para que acabes teniendo un pensamiento negativo, ¿no? Y ese pensamiento negativo directamente activa ese botón de todos los pensamientos automáticos que te llevan a esa parte, ¿no? A la frustración, a los miedos, a las inseguridades, y es muy fácil perderte porque las inseguridades las tienes, ¿no? Entonces, mediante iba avanzando, yo he sentido muy fácil el agujero aquí, ¿no? Que iba creciendo, que iba creciendo y era como, joder, Mireia, que tú puedes, que tú puedes hacerlo, ¿no? Y yo en el muro ese de visualización, yo puse una imagen muy gráfica que era un corredor del salto de vallas, ¿no? Y es un poco así como yo veo el proceso de oposición, ¿no? Entonces, era esa sensación de esto lo he podido hacer, ¿no? Y yo apartaba esos pensamientos, ¿no? Estoy nerviosa, pero lo he superado, ¿no? Y cuando al final era el mirar el DNI y ver la nota, esto no lo he podido evitar. Qué bien. No lo he podido evitar. Qué bien. Y al final es eso, ¿no? O sea, que yo puedo. Y me voy así, ¿sabes? De yo puedo, ¿no? Muy bien. Más cosas. Bueno, que me voy mejor de cómo he entrado. Tengo la sensación y eso, y a por todas. Y es verdad que lo que tú dices, el pensamiento de quiebre va constante, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y dices, hoy no puedo y mañana tampoco voy a poder, pero hay que cortarlo. Y es lo que tú dices. Es acción. Deja el pensamiento, déjalo a otro lado. Actúa. Como el deporte, que contened así. Muy bien. En el caso, creo que he hecho un paso, o sea, yo vengo aquí sabiendo que lo voy a conseguir ya. Y antes lo sabía. O sea, lo que quiero es, es un proyecto difícil, es un proyecto por economía, por cambio de educación, por cambio de vida, por cambio de muchas, es un proyecto, hay varias opciones y lo que quiero, lo que pretendía aquí es precisamente ante la dificultad no volver a esto, no volver a tener miedos, o sea, no tener, que es la parte que me puede bloquear, que me puede desmotivar, que me puede, porque no es fácil, porque no es fácil. Yo, mira, una cosa que se me había olvidado, que yo, por ejemplo, se lo he comentado al Fran en varias ocasiones, yo empecé a estudiar en el 2015. Me paso un poco como a él e ir a otro nivel, viene una amiga a casa, me dice, bueno, van a salir las oposiciones, yo con un bebé, me hincha a llorar ese día, que voy a hacer tal, y a la mañana siguiente lo apunté a la guardería para poder estudiar. Y ya me fui a recopilar todo el material. Y luego, una de las cosas que sí que me ha pasado, que me ha hecho sentir, pues, en este momento como especial o diferente es que durante mucho tiempo, como que, ¿no?, toda esta parte de vaya esfuerzo estoy haciendo, esto tiene que tener recompensas, y hay un momento que no, ni siquiera sé identificar cuándo, que eso, empecé a cambiar, y es decir, antes me costaba muchísimo levantarme y ahora, no solo no me cuesta, sino que, ya lo que quiera, porque querer estudiar es como que siempre, eso también es el síndrome de lo que se toma, siempre tienes que estudiar, pero, es como que te sientes bien, entonces como, venga, otro día más, y otro día más, y otro día más, y hay un momento en que tu autoestima también mejora mucho. Y si yo... Y si ya no lo haces, no estudias, o si ya no... hostia, no he podido leerme esto, hostia, no he podido hacer esto, ¿qué sientes? Porque yo me siento, digo, joder... Claro, yo hago lo que, los tres minutos de conciencia, entonces que he hecho un cursillo de Mindfulness, esto fue en octubre, y a partir de ahí empecé, por la noche, sobre todo por la mañana, porque, bueno, que sí, pues me pongo en un síndrome, ya en mi coqueto, pero por la noche sí, cuando estoy en la camarilla, antes de dormirme, va, todo lo que has hecho, puntos positivos, y a partir de aquí, hace puntos. Y es, bueno, la rutina, de decir, al principio no te sale, yo creo que estoy en el camino, porque yo llego a las 10 de la noche en mi casa, todos los días, me veo a las 7, pero he estudiado todos los días hasta la una, por lo menos. Qué fuerte. Y con mi niño, claro, ahora en mi caso, ya no me pasa el no levantarme, y aquí ya es como... Yo no me pasa con mi cabeza, no ponerme a estudiar por la noche, para no... no me pasa nada. A mí siempre me sirve, en relación a eso, una parte del libro de Andrada, sí. Es que me gusta mucho el cuore también, por eso, que conecta contigo, no es el entero. A mí no me gustaba demasiado el tenis, pero me apunté al tenis, y antes del libro de André Agassi, ya sabía más o menos las sensaciones que vives en el tenis, ¿no? Y André Agassi decía, se cambió en un momento de su vida de entrenador, y le decía, André, te estás obsesionado con hacer el punto perfecto, y nunca vas a ganar campeonatos, hasta que no te des cuenta que no tienes que hacer el punto perfecto. Simplemente tienes que devolver la bola al campo, y que sea el rival quien se equivoque. Es decir, tú habrá días que hayas dicho, yo tengo que estudiarme hasta aquí, y a lo mejor te has estudiado esto, o esto, o esto, o esto. La persona que no tiene el método de éxito en su cabeza, cuando se estudia esto, o esto, o esto, o esto, ese día, el punto de quiebre le hace muchísimo daño, y el ego, sube de energía. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque da igual, no importa que no hayas estudiado lo que te hayas propuesto, o que hayas hecho lo que te hayas propuesto, lo importante es que has devuelto la bola al campo, tú hayas hecho lo que te tocaba, has estudiado diez minutos, pues has estudiado diez minutos, y mañana empieza otro partido. ¿Vale? Es como si pasas la pelota y el siguiente es punto. En el tenis, a mí me gusta casi que más la regla del tenis que del fútbol, porque todo se puede decidir de forma súper, muy variable, puedes tener ya el partido hecho y perderlo en pocos minutos, porque cada punto es diferente, cada punto te lleva ahí, ¿no? Entonces, a mí el libro de Andraga se me ayudó mucho a eso, saber que había días donde había fallado, y fue esos días que no había estudiado absolutamente nada, nada de nada de nada, pero había tomado consciencia sobre ello. me ayudas a refrendarme un poco en lo que siento o lo que pensaré, o lo que pensé. Me di un pelotazo en el ojo y tuve que ir al hospital, porque se me salgo la coña, y pensé luego, hostia, no estudia esta noche, no voy a poder, pero luego pensé, no es que esta mañana he estado modificando la programación, y estaba en el y no sé qué. Y luego lo hiciste, y luego lo hiciste, pero que lo pensé. ¿Qué es eso? Esa es nada, es tu... Ah. Bueno, a mí me ayudaba a refirmarme un poco en el Genia, en el camino. Es que no es poco, ¿eh? No es poco resultante. No es poco resultante.